Hola a todos mis bros and sister, bienvenidos a un vídeo de calentamiento para SuperFest donde vamos a lanzar todos los tickets que hemos cerrado humildemente los tickets de elección, panitas, a ver que nos sale aquí pero antes, vamos a lanzar estos tickets japoneses que a la cuarta edición, a 5 tickets por edición, llevo 15 lanzados y no me ha salido ninguno vale, estoy grabando, el juego me lo debe el juego me debe al menos uno, aunque sea el Nita, nuestro amigo Nita, gente vamos a ver, en la primera no será eso gente, en este vídeo voy a lanzar todos los tickets que tengo aquí pendientes vamos a disfrutar otra vez de Victorino, Blueno, Torami y sus amigos pero es un calentamiento para el SuperFest, para lo que C viene de momento 2, no me estoy asustando oye, juego, me debes uno, me debes un ticket o sea, un ticket, un jugador no me has dado ninguno en todos estos tickets, bro estos tickets son un momento, tengamos fe, tengamos fe, tengamos fe fecha rainbow, no, fecha azul, no estos tickets, gente, son estos tickets son papeles mojados estos tickets son más falsos estos papeles son más falsos que mi carnet que mi licencia de pilotar aviones, bro esto es más falso que mi carnet de piloto de avión, bro anda la verga, hombre el próximo aniversario métetelos por el orto estos tickets, bro nada gente, seguimos humildemente esto es un calentamiento para el SuperFest a ver que podemos sacar aquí con suerte, acabaremos de armar el Nita Football Club meta de secundaria vale, la primera ahí espero no gastarme aquí la suerte para el SuperFest pero no voy a ser pesado con Hino con Gocha, con Misaki no quiero ser pesado, Hino pero te podrías venir a mi equipo aunque cada vez me da igual, más igual, eh porque Santana, Santana, Santana joder gente, este Matsuyama, ese Dream Collection lo he sacado 80 veces, bro este Matsuyama Dream Collection es el Nita el victorino de los Dream Collection el juego en caso de dudas siempre me da ese Matsuyama Dream Collection puedo hacer limit de 4 a otro Matsuyama con ese Dream Collection, bro bueno, da igual, lo digo la mala suerte que sean estos tickets la mala suerte en estos tickets y ya en el SuperFest ya nos reiremos nosotros que por cierto, gente mañana no sabía ni que empezaba el Fest mañana pensé que era el último día como siempre pero deciros aquí hay algo, eh deciros que no voy a poder subir el vídeo mañana, gente tengo más que un compromiso, papus pero no os preocupéis que el sábado se vienen las lanzadas o sea, la bestialidad de lanzada se va a venir el sábado, panitas a ver qué sacamos aquí a ver, Gino hombre, Robson el mejor jugador del juego Robson y es eso, gente recordad que os dije que el lunes empezaba otra vez en la fábrica, en el trabajo voy a ir más tiempo y más horas así que con los vídeos vamos a ir un poco calmados a lo mejor habrá días que no pueda subirlo o tendrá más o menos edil gente yo os lo digo porque me gusta contaros las cosas simplemente es por eso aquí Kenny el episodio del super jardinero siempre habrá gente que diga eso pero yo al menos me gusta comentarles las cosas, panitas y aquí está mi Gino aunque repito ya cada vez me da más igual porque Santana, Santana Santana, Santana encima Santana es azul no me des a Iniesta, bro Iniesta el next dream dupe, bro Iniesta 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 es como el Gino que estoy buscando Iniesta y ni se le espera Iniesta Iniesta y ni se le espera a Gino no voy a repetir a Gino no lo voy a repetir que le den que le den y es eso gente mañana no podré subir yo descansito agarraré fuerzas para el sábado y el sábado lo vamos a dar todo papi el sábado lo vamos a dar todo no sé por cuál iré primero si por Santana o por Genzo yo creo que por Santana porque como mi club es ahora mi equipo es no japo azul Santana lo necesito ahí ojo flecha rainbow bueno estos tickets da igual no sé no sé a ver qué me da dame algo útil porque madre mía cómo hemos empezado los tickets madre mía cómo hemos empezado los tickets dame dos no soy demasiado humilde para tener dos soy demasiado humilde algo nuevo hombre Blueno y sus amigos tardaba en aparecer Blueno and Friends madre mía Captain Captain Nita nada Leo Dick en estos pero no os preocupéis papus aquí todavía tenemos cositas voy a lanzar todos estos tickets del aniversario huevada así que vamos allá con humildad gente a ver un momento recicladora tengo aquí para reciclar vale debería reciclar también todos los Matsuyama Spring Collection Victorinos y Blueno pero vamos a ser humildes ojo Isshiki este también lo tengo 80 veces a ver tengo la sensación de que en cualquier momento me sale Mita Victorino ¿por qué tengo esa sensación? ojo Ivangel compañero inseparable de Blueno última Mixer creo hombre Stigin 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 quien te quiere ya cabrón Stigin quien te quiere ya no importa gente estos son los buenos los tickets de elección pero antes estos vamos a ver si nos dan algo nuevo algo bueno algo Naisu no voy a repetir el nombre de ese jugador Uruguashio no lo voy a repetir ya lo he repetido 30 veces lo que va de vídeo aquí hay algo a ver vamos allá gente por favor por favor algo nuevo algo nuevo anda que mierda yo pensé que era una multi que ratas una segunda pensé que era una multi y mi multi ojo rival uno nuevo no no yo pedí uno nuevo y ya está está bien está bien a ver la team skin nada bueno está SF rival encima creo que este era de buffer pero nada más que por la animación con el shooter con su base esa animación mamadísima de shooter nada más que por eso vale la pena lo firmo yo he dicho que cualquier cosa nueva nueva que no tenga yo porque ese jugador ya cualquier cosa nueva se firma me imagino dame a gochel en colección dame cualquier cosa a ver no me des iniesta cabrón no me des iniesta ojo ojo roberto zeta el juego me está queriendo decir que quiero ser debuffer me quiere hacer debuffer el juego el juego me quiere hacer debuffer no bro no lo vas a conseguir el juego tienes que hacer lo mejor el juego para que yo me ponga a debuffer son buenos jugadores eh hemos sacado buenos jugadores la rabia es que es como si ficharais a Messi o a Ronaldo con 45 con 45 años o sea son buenos jugadores pero ya están al final ya ese Ribaul y ese Roberto Leo Dick a ver Gino por favor Gino cada vez te voy a pedir menos Gino cada vez con estos Superfest te voy a pedir menos Gino vale aquí hay algo que he hecho en plecha este es el ticket de elección que he hecho en plecha ojo imagina una multi en el Superfest así gente imagina una multi así en el Superfest a ver bien muy bien excelente bien oh ya está a los otros ni me los enseñes bro ojito por fin algo bueno huevón tú tú quieres vuelte sí quién te conoce ojo Raíl Ishizaki buena multi oye por qué me salís juntos hubiera podido escoger a los dos bro pero Misaki con los ojos cerrados este Ishizaki me debería salir como ahora me salga otra multi de caldo de basura este Ishizaki no debería haber salido aquí gente será esto una señal de que en el Dreamfest vamos a sacar el Misaki y le damos el disparo este el chute este será esto una señal aunque las malas este Misaki todavía se puede usar soy especialista en tener jugadores muertos ese Misaki contra un team de buffo cuidado eh cuidado con el escudo a ver más cositas más cositas dami ojo capi díaz ojo capi díaz pero estás ya un poco un poco un poco viejito pero ojo eh a hoy super fe victorino victorino mira pascal vienen juntos pascal y díaz victorino pascal y díaz ojo con los ojos cerrados gente victorino con los ojos cerrados hombre capi al menos aunque sea para tenerlo de de facherito para tenerlo o incluso la entrada explosiva para futuros días ojo vale me gusta me gusta lo firmo al menos Misaki puede entrar en el equipo ya sé que hoy en día contra los jugadores de aniversario se lo van a funar pero oye ese escudo es bienvenido a ver no quiero ninguna multimala que si no me acordaré de Shizaki me acordaré de Shizaki si gente no tenía no tenía este Schneider es el Schneiderfest es Schneiderfest trae la pared germánica que la necesita 25 personas para la pared pero 25 esto es el Schneideruelo ¿no? aquí en el canal lo tenemos en primicia ¿nada nuevo? no jodas ¿en serio lo voy a tener que decir a él? pues nada yo elijo lo nuevo ¿no? porque si no yo elijo lo nuevo bueno al menos mira para la colección el Schneiderfest verde todo el mundo lo quiere ¿no? pues yo ya lo tengo en primicia en el canal vale último ticket porque el resto no importa jugador gacha hoy en día ¿a quién se ha curado de ellos? así que vamos a ver vale Roberto si te espero también en la animación Roberto te espero en el Superfest el sábado te espero el sábado Robert no me defraudes a ver cuántas trimmons nos cuesta la broma a ver David vete a la mierda David Natu todos duples todos duples chinito Juan Juan chinito Juan Juan algo más por favor hombre qué horrible esta aquí tenía que haber aparecido Shizaki me voy a quedar con el chinito Juan Juan pero aquí debería haber aparecido Shizaki y nada papus estos han sido los tickets espero que vosotros hayáis tenido más suerte huevones hola a todos mi gente que me he calentado soy la antorcha humana sabiendo que mi team es Nohapo azul que Santana va a ser azul y base azul voy a intentar sacar este puyol vale estoy estoy grabando voy a intentar sacar este payol porque no puede ser que tenga todas cambios en todas las alineaciones pero oye no voy a seguir con defensa de Kishida y el Misugi del año de los faraones necesito al menos una incorporación nueva en defensa así que a ver si el juego nos lo quiere dar porque si no pues vamos a tener que pasar por caja lo que digo siempre gente si lo saco en el quinto o en el sexto step quinto o sexto significa que me ha salido si lo saco en el décimo o en el noveno significa que lo hemos comprado o hemos pasado por caja aquí había muchos rayos pero no sirven para nada los rayos así que vamos a ver vamos a ver a ver este va a ser el tercer step creo y es eso gente necesito al menos un defensa nuevo no voy a ir todavía con Kishida y huevadas triángulo Illuminati invertido no, no importa como haga el triángulo Illuminati aquí siempre leo Dick y este es el step que si me conocéis es el que menos me gusta 50% es como chutar un penalti en la final del mundial chutar un penalti bro que poco me gusta que presión que poco me gusta a ver y todos sabemos que España chutando penalti y los españoles chutando penalti somos somos deluxe grande juego ahí grande pues nada toda la fe el quinto step papus levantad la mano no quiero que salga muy caro flecha azul bro flecha azul no hay rayos esto es el quinto step de verdad esto es el quinto si, si, si es de verdad si, si, si es de verdad fénix fénix no no, no brilla dos pa que quiero dos no brilla entonces una manasera y nita y toram no mira el mexicano este mira galvan bro no el brilli brilli vale el sexto tenemos una oportunidad de sacarlo todavía última oportunidad de sacarlo chance otra vez con flecha azul pero hay rayos joder que pasa con la flecha azul va venga 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 que brille un poco que brille un poco la bola a ver convierte no nada no lo hemos sacado a ver no no lo hemos sacado oficialmente lo vamos a comprar pasamos por caja y para que me llame ballena a ver que estas son las dreamball de natu os acordáis cuando hice la encuesta de debería lanzar por natu una mierda por el natu next dream verde pues estas son las dreamball se me iban a caducar se me iban a pudrir ya gente que este boy esto ya es comprarlo lo compramos puto puyol lo compramos creo que lo pondré en el centro de la defensa el único nuevo de aniversario en defensa ojo en el rainbow aquí si dámelo aquí si dámelo dámelo ya no me hagas ligar al décimo step no me hagas ligar al décimo step que me vuelvo loco dámelo por favor el juego este mira el juego este te detecta te detecta las dreamball y te las quieres secar este es el noveno noveno step si si muchos rayitos muchas vergas si si a ver que brille que brille uff bueno 50 dreamball nos hemos ahorrado ha sido F pero al menos 50 dreamball nos hemos ahorrado papus y un smidge que no sirve para nada bueno al menos tenemos defensa en el centro que le va a hacer mierda a Santana y los nuevos superfets pero al menos tenemos algo nuevo así que esperad el vídeo del sábado mis panas y si queréis más ya sabéis darle like suscribiros y hasta la próxima